Con la flora y que riega tu jardinero voy a hacerme la cinta de mi sombrero Con la flora y que nacen en tu ventana voy a hacerme la hebilla de mi canana y después te pediré besar tu boca y verás que si queréis te vuelves loca Besos y flores, flores y besos yo solo vivo, solo por eso por un amor que te darei de noche y día sin descansarte besaré sin traña mía Besos y flores, flores y besos yo solo vivo, solo por eso En el monte y cazando sobre la nieve yo te llamo bajito por ver si vienes y galopan y potro por la montaña para verme herido por tus pestañas y después te llevaré con mi caballo y pondré mi corazón sobre tu labio Besos y flores, flores y besos yo solo vivo, solo por eso por un amor que te darei de noche y día sin descansarte besaré sin traña mía Besos y flores, flores y besos Besos y flores, flores y besos yo solo vivo, solo por eso Besos y flores, flores y besos yo solo vivo, solo por eso Besos y flores, flores y besos